Viviré en tu recuerdo, como un simple aguacero, de estrellitas y fuentes, guardaré con tu piel que mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños, como tíntate de, como mancha de acero, no se olvida el idioma, cuando dos pasamos. En los tempos me quitarán, como el sol en la tarde, se descarga mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que es un primer. Viviré en tu cuerpo, me quedé en tus culpitas bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, y me ahogo en los mares de tu partida. Andaré sin saberlo, cansaré de tu cuerpo, como huellas en hielo, y me ahogo en los mares de tu partida. Poderé lo que sobe, dentro de tu corazón. Y se le va al desierto, una frase en silencio, la elegida de un beso. Y se le va al desierto, una frase en silencio, la elegida de un beso. Y se le va al desierto, una frase en silencio, la elegida de un beso. Y se le va al desierto, una frase en silencio, la elegida de un beso. Y se le va a dar, como el sol en la tarde, ya no cierro los ojos, me miré a lo más hondo, y me ahogo en los mares de tu partida. En tu paráquina Me costé en tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y lo vivo seguro Para siempre Es un lugar Me quedé en tus pulidas Ya no cierro los ojos Y a ti me a lo más Lo vivo Y mi abuelo Los mares De tu paráquina 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 De tu paráquina